... Grandes traidores a España desenmascara a los judas... ...que traicionaron a nuestro país y cambiaron para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas encontraremos diversos relatos... ...en los que podremos ver cómo en España no solo hemos permitido... ...que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado... ...que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan... ...a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque sólo conociendo... ...a los traidores del pasado podremos conocer a los enemigos del presente. Y según publicaba OK Diario esta semana, resulta que la fiscal... ...ha desenmascarado a la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana... ...y líder de Compromís, Mónica Oltra, al descubrir... ...que ocultó pruebas del abuso de su marido a una menor. La niña que sufrió los abusos estaba ingresada en un centro... ...dependiente de la Generalitat de la Consejería de Mónica Oltra. Pero es que el autor de estos abusos fue Luis Eduardo Ramírez... ...educador de ese centro de menores que ya estaba casado... ...con la entonces consejera y ahora vicepresidenta. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es el director adjunto de OK Diario... ...y autor de esta información. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Carlos, si ya es desgarrador saber que una menor sufrió abusos... ...por parte de una de las personas que estaba en ese centro... ...en el que estaba acogida, lo que ya nos parece una barbaridad... ...es que la propia consejera, como es que se trata de su marido... ...trata de ocultar pruebas, ¿no? Efectivamente. Bueno, aquí se está jugando con el lenguaje para no variar... ...y quien les está en estos momentos cercando la posición es directamente... ...la Fiscalía por la cantidad de mentiras que han soltado. O sea, lo primero que se ha divulgado por todas partes es siempre sistemáticamente... ...y se dice, no, es el ex marido de Mónica Oltra. Bueno, sí, efectivamente, ahora es el ex marido. Pero durante el tiempo en el que ocurrió el abuso sexual, y lo puedo calificar así... ...de su entonces marido, era su marido, era su conyuge. Y lo puedo calificar así porque hay sentencia. Sentencia condenatoria de cierre de diciembre de 2019, donde se dice que Luis Eduardo Ramírez... ...el entonces marido, practicó abusos sexuales a una menor en un centro de menores. Y omito los detalles porque la verdad que me produce directamente arcadas el nombrar... ...lo que ocurría con esta menor. A partir de ahí, en ese momento, Mónica Oltra no era una persona cualquiera. Ella era la consejera, directamente de la consejería encargada de los asuntos sobre la tutela de menores. Bueno, en aquel momento, lo primero que ocurre es que hay una denuncia por parte de ella. Y a los responsables del centro les dice que ha sufrido abusos. Esa denuncia tarda cuatro meses en llegar a instancias oficiales. Y es lo primero que la Fiscalía le afea. Y además le dice que determinados retrasos que se han producido ahí son con una absoluta falta de competencia. De hecho, cito algunas de las frases que aparecen directamente en el escrito de la Fiscalía. Porque aquí Compromís se ha lanzado a hacer una campaña de difamación contra mí, contra OK Diario. Bueno, cada uno que mienta como le dé la gana. Nosotros nos acogemos directamente a documentos oficiales de la Fiscalía. Ella quiere mentir. Bueno, que haga lo que le dé la santa gana. Yo es que en estas historias de las fake news, esos que ellos califican y no dejan de practicar, es que no pienso ni entrar. Leo literalmente párrafos de la Fiscalía. Llama poderosamente la atención, esto lo escribe literalmente la Fiscalía, que desde febrero de 2017, en que la menor habla por primera vez de abusos sexuales, hasta el 27 de junio de ese mismo año, no se comunicará a la Fiscalía de Menores por parte de la Consellería. La Consellería, la cabeza, era Mónica Oltra. Esto no lo escribe OK Diario, esto no lo escribe Carlos Cuesta, esto lo escribe la Fiscalía. Entonces, si tiene algún problema Mónica Oltra, que se vaya, que acude a la Fiscalía y que le ponga una querella por prevaricación o lo que le dé la santa gana a ella, pero que nos dejen paz a nosotros. Porque lo que estamos haciendo es informar de lo que ocurre y de lo que ha dicho la Fiscalía. Bueno, ahí, en esos hechos, lo que se nota, de nuevo, es que fue la policía la que tuvo que advertir directamente a la Fiscalía de Menores de la existencia de un posible delito de abusos, no la consejería. Quiero recordar que esta gente que tanto habla de la necesidad de la educación pública, de la tutela pública, de lo bien que hacen ellos las cosas cuando están en lo público, todo es lo público, pero siempre lo público son ellos. Bueno, pues es tan maravilloso era lo público que ellos, porque es un centro de menores, son los que tienen la tutela de los menores. Es decir, su consejería se tendría que haber comportado como si hubiesen sido los padres de esta menor. Bueno, pues resulta que una persona comete abusos, esa persona es el marido en aquel momento de Mónica Oltra, y la consejería, repito la frase literal de la Fiscalía, llama poderosamente la atención que desde febrero de 2017 hasta 27 de junio, habiendo hecho la menor una denuncia de abusos sexuales, no se hubiese comunicado a la Fiscalía durante todo ese tiempo. Por si eso es poco, en un párrafo posterior, directamente, alude la Fiscalía a que, en vez de haberse tramitado una prueba pericial de lo ocurrido a través de una entidad pública o a través de la propia consejería, y dice, y de nuevo lo digo literalmente como aparece en el escrito de la propia Fiscalía, dice, papapá, apunta nuevas sospechas, porque quiero coger exactamente el párrafo, dice, literalmente, dice, la consejería con absoluta falta de competencia, repito que esto es frase literal de la Fiscalía, dado que el asunto se haya judicializado, encargó dicha prueba pericial, el informe pericial, a una entidad privada, y lejos de poner dicha pericial a disposición del juez encargado de la instrucción penal, la remitió a la Fiscalía de Menores, atención a lo que dice ahora la Fiscalía, dos años después de haberse realizado y una vez celebrado el juicio oral. Esto no lo escribe aquí el diario, esto lo escribe la Fiscalía. Entonces, si la señora Mónica Oltra tiene cualquier problema, de verdad, que se querelle contra la Fiscalía. Pero lo que dice la Fiscalía, literalmente, es que con absoluta falta de competencia, retardaron la prueba pericial, la entrega del resultado de una prueba pericial, después de haberse dado a una entidad privada, oye, tampoco que les gusta lo privado, hay momentos en los cuales se acuerdan mucho de lo privado, qué curioso. Bueno, pues, lo retrasó durante dos años y cuando lo entregó, se había celebrado ya el juicio oral. Carlos, todos estos elementos, lo que ponen de manifiesto, es una absoluta indefensión de esta pobre niña, una víctima de abusos sexuales, que denuncia, no le hacen caso, ocultan pruebas, dilatan el proceso lo máximo posible y, para colmo, la Generalitat de Cataluña no puso a su servicio los abogados que de oficio se suelen entregar cuando una menor necesita asistencia. Tuvo que ser la propia Fiscalía quien lo hiciera. Bueno, esa es la enésima mentira que está soltando en estos momentos Compromís y que está soltando Mónica Oltra. O sea, según Mónica Oltra, ellos fueron los que pusieron la obligación de poner a disposición de los menores en este tipo de casos los equipos de asesoría jurídica de la Generalitat. Y sí, efectivamente, hay obligación a partir de 2018. La parte que oculta y miente Mónica Oltra es cuando deja entrever que no había ninguna norma que amparase a la menor. No es verdad. Desde el año 2008 había una norma que, de hecho, en vez de ser imperativa, lo que hacía era dejar directamente a la libre elección de los políticos si se ayudaba o no se ayudaba al menor. Es decir, es mucho más grave. Porque la decisión que se tomó en ese momento por parte de la Generalitat es no prestar la asesoría de sus equipos jurídicos de la Abogacía de la Generalitat, pese a qué podían elegir si hacerlo o no hacerlo. Y tomaron la decisión de no hacerlo. Por eso tuvo que defenderla la Fiscalía. Porque ellos tomaron la decisión de que no se le pusieran los equipos de la Abogacía. Yo esto lo he hablado con gente de la Generalitat Valenciana. Y con dos santas narices me han dicho, bueno, pero no pasa nada porque así se encargaban de la Fiscalía. Siguiente mentira. Directamente en la ley de 2008 lo que dice es que el hecho de haber puesto asesoría jurídica por parte de la Generalitat no excluía que la Fiscalía se lo pudiese poner. Es decir, si la señora Oltra o la Generalitat o Chimo Puig o quien fuese hubiese tomado la decisión de ayudar a esta menor hubiese tenido la asesoría jurídica de los abogados especializados en este tipo de asuntos por parte de la Generalitat y además la de la Fiscalía. Y se decidió que no se le ponían los equipos jurídicos de la Generalitat. Y se decidió porque era potestativo. Es decir, el argumento y el relato que está trazando en estos momentos Compromís y la Generalitat coincide única y exclusivamente con una evidencia que hoy mismo se ha visto en las Corts Valencianas. Y es que han decidido con la unión del Partido Socialista, de Compromís y de Podemos evitar una comisión de investigación sobre lo que ocurrió en ese centro de menores. Entonces, si ellos quieren silenciar este tipo de cosas, haya ellos, haya su conciencia, haya su actitud, pero que no vuelvan a venir ni una sola vez con su supuesta autoridad moral. Porque es increíble lo que está ocurriendo y lo que están haciendo con esta chica. Pero entendemos que todas estas actuaciones, por parte de Mónica Otra, son constitutivas de delito. Bueno, yo soy periodista y yo lo que voy a hacer es ir informando de todo lo que ellos quieren que no se conecta. A partir de ahí, evidentemente, quien tiene que tomar la decisión de si hubo una actitud directamente delictiva y que entra en el Código Penal es la Fiscalía. Ahora, a mí, desde luego, lo que no voy a permitir es que ella vaya lanzando determinados infundios, determinadas difamaciones, cuando lo que tendría que hacer en estos momentos es todo ese cúmulo de partidos que nos dan tantas lecciones morales a todos los demás, dar explicaciones en sede parlamentaria, en las Cortes Valencianas, de qué es lo que ha ocurrido con este asunto. Porque es la Fiscalía, no que hay diario, es la Fiscalía la que les ha acusado directamente de haber estado cuatro meses mareando con la denuncia, escondiéndola. Y es la propia Fiscalía la que ha dicho que cuando entregaron el informe ya se había terminado el juicioral y que el informe pericial, la prueba pericial, se entregó dos años más tarde. Y además se le dio instancias públicas y se entregó a un instituto, el SPIL, que según ellos, y lo dice de nuevo literalmente la Fiscalía, desconocemos quién o qué motivo que se le entregara a ese centro. Esto, Carlos, nos recuerda muchísimo a lo que está ocurriendo en Baleares, donde menores tuteladas por la administración han sido prostituidas y el gobierno de Francina Armengol, que es también del PSOE con Podemos y con MES en este caso, han votado en contra de una comisión de investigación. Efectivamente, está ocurriendo en todas partes. Aquí hay una cosa muy básica, o sea, quienes defendemos las libertades, defendemos que evidentemente cuando una persona está en una situación de inferioridad, está menor, tiene que haber una responsabilidad real. Si estos menores han sido retirados de la tutela de sus padres por determinadas situaciones que ninguno querríamos para nosotros, el Estado tiene que comportarse como sus verdaderos padres. Y comportarse como sus verdaderos padres no significa esconder las investigaciones, significa defender a estos menores. Pues a mí se me ponen los pelos como escarpias de escuchar todas las lecciones morales que nos dan de supremacía moral esta gente, hablando de lo que ocurre con los menas, hablando de lo que ocurre con la protección a las mujeres. Y cuando ellos tienen a una menor desamparada, que es mujer, y que resulta que por sentencia firme de diciembre de 2019 se ha confirmado que efectivamente fue víctima de abusos sexuales, en vez de poner todos los medios del Estado o todos los medios de la Administración autonómica a disposición de esta pobre niña, en vez de eso nos encontremos con el espectáculo de que no solamente paralizan determinadas cosas, no solamente retrasan otras, no solamente se niegan a dar explicaciones en sede parlamentaria autonómica, sino que encima tienen las santas narices de insultar a los que lo investigamos. Es absolutamente escandaloso y hay que desear que se pueda llegar hasta el fondo de este asunto. Gracias, Carlos Cuesta, por esta investigación que ha permitido arrojar algo de luz sobre un tema tan patético como este y muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Hasta luego. Pésar, esto pone a Mónica Oltra en una situación más que comprometida. La prueba del algodón. Y a la Fiscalía también, como no actúe de oficio, ¿no? Claro que sí. Pero es que es curioso porque esta gente que tanto ladra, porque ya no encuentro otra palabra mejor y con el debido respeto a los perros, por cierto, que tanto ladra de que de la libertad sexual, de la no discriminación de la mujer, de que no se cosifique a la mujer. Mónica Oltra, antes de llegar a la poltrona, siempre hacía arengas con mucha motivación y con mucha pasión sobre el feminismo y este tipo de cosas, ¿no? Y cuando resulta que una mujer menor de edad ha sufrido abusos sexuales por parte de quien era su marido en el momento de cometerse los abusos, en lugar de poner toda su fuerza institucional, puesto que esta menor estaba tutelada en un centro de su propia consejería, lo único que hace es usar el poder que tiene para taparlo. En lugar de usar el poder que tiene para perseguir este caso de abusos sexuales a una menor, tan feminista que es, tan defensora de la mujer que es, y cuando hay una mujer que sufre un ataque de abusos sexuales por parte de un hombre en este caso, pero comerá a su marido, se lo calla. Es que esa es la prueba del algodón. Es que estas convicciones tan furibundas que dicen tener esta gente, luego cuando les llega la oportunidad de demostrar que realmente creen en lo que dicen, hacen absoluta dejación de funciones, lo estamos viendo también en Baleares, con el tema de las menores que han sufrido prosenetismo, menores tuteladas en un centro por parte del gobierno balear, incluso se han negado a crear una comisión de investigación. Entonces, si tan coherentes o si tan vehementes son con determinados temas, cuando tienen la oportunidad de demostrar que determinados temas les preocupan, porque son de los que están hablando todo el día y porque han llevado al debate público temas que son absolutamente, o que deberían estar al margen, resulta que hacen dejación de funciones. Pero es que esto es lo de siempre. Cuando hay, por ejemplo, violaciones grupales, si los que los cometen son agentes de la Guardia Civil o militares, se monta la de Dios es Cristo. Ahora, como haya inmigrantes musulmanes responsables de esas violaciones grupales a mujeres, entonces se callan como P. suspensivos. Es que esa es la coherencia que tiene esta gentuza, que si tú realmente eres tan feminista y si tú tanto quieres defender los derechos de las mujeres y la libertad de las mujeres, deberías defenderlos siempre, caiga quien caiga. Y si hay violadores, deberías acusarles e ir a por ellos, sean españoles o guardias civiles o sean inmigrantes de religión musulmana. Pero no, claro, porque aquí hay determinadas personas que tienen derecho de pernada para hacer lo que les platca. Si eres musulmán, no se le puede criticar a una persona que sea de religión musulmana porque entonces es islamofobia. Si un extranjero ha cometido España, no se puede decir porque eso es estigmatizar. No mire usted. Bueno, al margen de eso, en este caso, lo que es patético y escandaloso es que Mónica Oltra, igual que el gobierno de Francina Armengol en Baleares, oculten esto y se niegan a investigar. Claro, eso es. Es un asunto absolutamente escandaloso. Son hechos que a uno le ponen los pelos de punta, pero lo importante cuando suceden estas cosas, que por desgracia suceden, se cometen delitos todos los días, por desgracia para todos, lo importante es que el Estado, que las administraciones pongan todas las herramientas que tienen en la mano para investigar lo que ha sucedido y para condenarlo cuando se descubra. Y lo que no puede ser es que las administraciones efectivamente lo que estén haciendo es tapar los hechos en función de si me interesa o no me interesa que algo salga a la luz. Yo vuelvo a lo que hablábamos al principio de la noche. Tenemos un gobierno muy grande con un montón de ministerios y uno de ellos, no se nos puede olvidar, que es solamente Igualdad. Habla del Ministerio de Igualdad. Un Ministerio de Igualdad y una vicepresidencia segunda de Asuntos Sociales. Y ayer en la Comisión de Control, al gobierno, en el Congreso de los Diputados, diputadas del PP y diputadas de Vox se dirigieron al vicepresidente Pablo Iglesias respecto al tema de Baleares, justamente. Y la respuesta de Pablo Iglesias fue decir ustedes me agitan ese espantajo cuando hay otros temas más importantes, perdón, pero más importante que eso. Más importante que eso. Y usted me saca esto porque son ustedes unos fascistas. Bueno, siempre usan la misma defensa, el ataque, el contraataque. Estamos hablando de niñas menores, tuteladas, desamparadas, violadas y prostituidas. Aquí nadie busca un crédito político, aquí lo que se busca es lo que hay que buscar y yo creo que es algo que nadie debería salirse de que lo importante es investigar lo que realmente ha sucedido y, en su caso, buscar las responsabilidades penales que procedan. Y si tenemos herramientas en la mano, lo que no podemos hacer es esconderlas en función de si esas herramientas van a servir para perjudicar a unos o a otros. Si van a servir para perjudicar a ese escaño que nos viene también para sacar adelante las cosas de compromiso en el Congreso. O si, bueno, pues como no nos perjudica a nosotros, entonces sí que lo utilizamos. No, mire, yo creo que todas las herramientas del Estado deben ponerse a disposición para investigar estos casos y que lo que no puede hacer el Gobierno es mirar para otro lado y esconderse. Pues estando de acuerdo con todo lo que habéis dicho, yo sinceramente llego a la reflexión de que esto lo que me da es asco. O sea, me da mucho asco. Como ser humano, además, estoy ahora mismo, te da un bajón importante, ¿no? Porque dices, aquí se habla, lo llevamos al tema político, y qué han hecho con esta cría, le han destrozado la vida y le han querido tapar por un tema político a una cría. O sea, esta gente no tiene vergüenza, esta gente no tiene vergüenza y por algún lado, si existe justicia divina o no sé cómo llamarlo, alguien tendrá que interesarse por este tema y ir a por ella. Es la vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Pues por eso te digo, Javier. Y está ahí, en ese despacho. Es que esta persona ha usado su poder para intentar tapar un delito asqueroso. Para proteger encima a su marido, que es el que ha cometido ese asqueroso delito. Claro, es que es tremendo. O sea, dices, mira, ya no estamos hablando de alguien que no paga niña. Y además contra una niña absolutamente indefensa. Una niña indefensa la administración justamente para protegerla, tutelarla. Claro, o sea, dices, pero bueno, y todavía esta niña, y claro, yo ya, es que prefiero no pensarlo de verdad porque se me encoge el corazón, pero esta niña todavía, como este animal malnacido, le ha tocado a ella, pero os imagináis, oye, yo no quiero pensar lo que hay ahí detrás porque sale esto. Y sale lo de Baleares, oye, de verdad, esto es muy preocupante, que eso está pasando en nuestro país y que una persona que tiene una responsabilidad como esta, haga uso de esa fuerza y de esa responsabilidad para, por activa o por pasiva, dejar que se pase una violación asquerosa a una niña. Esta es una malnacida, que lo que tiene que venir es la fiscalía, la policía o no sé quién, alguien y decirle, usted va a ir para adelante, porque no puede permitir esto. Ya me da igual la retórica política, es que es un tema de personas, o sea, de ser persona. Es que parece mentira que hay... Hemos perdido aquí los elementos básicos de la sociedad, o sea, en la lucha política, cuando veíamos ayer a Pablo Iglesias decir, no traten esto de utilizarlo como rentabilidad política, pero si es usted quien está despreciando el dolor de estas niñas desamparadas, diciendo que evidenciar los abusos que están sufriendo es utilizar rendimiento político. Claro, es que es tremendo, es que yo hubiera entendido que Pablo Iglesias lo hubiera cogido y hubiera dicho, miren ustedes, esto es una vergüenza y me da un asco, y voy a poner todo lo que esté en mi mano para llevarme por delante a todo aquel que haya hecho esto. Y yo le podría seguir criticando políticamente, pero diría, ole sus cojones, con perdón, porque ya está bien, porque es que esto traspasa el ámbito político, pasa todo. Que es que esta señora es la segunda persona que más manda en Valencia. Pero usted permite violaciones, ¿le gustaría que le hicieran eso a su hija? No, claro, pero vamos a ver, es que todos estos partidos de la izquierda, Podemos, Compromís, que tanto me da, tienen derecho de pernada para hacer cualquier cosa sin que les pase factura. Podemos es un partido que ha tenido entre sus filas a un condenado por abusos sexuales en Burgos, que está condenado y le presentaron como candidato, como número dos, al Parlamento Autonómico, pero también... A las Cortes de Castilla y León. Sí, exactamente, exactamente, el nombre en concreto es Pedro de Palacio Maguregui, para ser exactos, que fue condenado por abusos sexuales a una niña de cinco años, y le presentaron y le llevaron en listas, y tenía esa condena. Por tanto, no se puede decir que es que no lo sabía, no, es que está condenado, pero es que acordaros, en las pasadas elecciones, que se montó, porque Podemos presentaba como candidata, nada menos que a la alcaldía de Ávila, a una mujer que había sido condenada por homicidio, que había sido 20, 25 años atrás, pero que da igual, pero que es que estaba condenada en firme, por haber sido coautora de un homicidio, y la presentan como candidata. Y hemos visto otros casos de altos cargos de Podemos, que han tenido problemas de diferente índole con la ley, y que han sido condenados, y ahí están dando lecciones. Y por otra parte, si Mónica Oltra hubiera hecho, podía haber hecho otra cosa muy distinta cuando pasó todo esto, en cuanto esta señora se hubiera enterado que su marido se dedicaba a abusar sexualmente de una menor, si esta señora no pone ningún tipo de impedimento a la investigación, pone todos los recursos de su consejería para que esto se investigue, y no intenta tapar el asunto, y personalmente se desvincula de cualquier relación de pareja o matrimonial con un hombre que es un abusador, es que no habría más que aplaudirle esa actitud, porque daría cuenta, o sería coherente, con lo que ella misma defiende, y nadie le hubiera podido afear por esto, porque la señora Oltra, en puridad, no tiene culpa de los abusos sexuales que su marido haya cometido, como no puede ser de otra manera. Pero desde el momento, a eso quería ir, permíteme, si hubiera hecho eso, hablo en hipótesis, si hubiera hecho eso, nadie le podría haber acusado a la señora Oltra de nada, porque lógicamente la señora Oltra no puede tener culpa de que su marido sea un abusador de menores, pero en lugar de eso lo encubrió, y puso todo su poder en la Generalidad de Valencia, y en la consejería que ella controlaba, para intentar tapar el caso, y para intentar que su marido afrontase las menores consecuencias penales, por haber abusado sexualmente de una menor de edad, lo cual da buena cuenta de la repugnancia que implica la actitud de esta señora, y de la falsedad, y de que en realidad la dignidad de la mujer, etc., etc., les importa muy poco, por decirlo más educadamente, porque si no, el comportamiento habría sido otro clarísimamente. Yo creo que, independientemente del partido que gobierne, diría exactamente lo mismo. Claro, pero el asco, si fuera de Vox, del PP o de Ciudadanos, el asco me seguiría dando igual, es más, exigiría que se fuera de aquí, pero también voy a echar la culpa a los periodistas. Yo a esta señora le metí un micrófono todos los días y le preguntaría, ¿cuándo va a dimitir por haber consentido esto en sentencia firme? ¿Haber consentido esto que su marido haya violado y usted haya paralizado en cierta medida todas estas cosas? ¿Así? ¿Todos los días? Debía de ser una obligación moral, César, debía de ser una obligación moral de todos los periodistas de este país. Da igual que seas de izquierdas, de derecha, de arriba, de abajo, blanco o negro. Bueno, en ese terreno, permíteme, Frank, que felicita a nuestro compañero Carlos Cuesta, porque siendo un periodista que ha desvelado estas informaciones y las ha publicado en aquel diario, ha tenido que soportar que digan que si son mentiras, cuando hoy mismo, hace un momento, nos acaba de decir que él ha reproducido lo que dice la Fiscalía acerca de Mónica Oltra. Es decir, que afortunadamente todavía hay medios de comunicación que colaboran a esclarecer la verdad y luchar contra este tipo de ignominias. Lo sé, pero mientras tanto, Javier, independientemente, ya te digo, esto traspasa la política, ya de Galasco y a la tristeza humana que me produce todo esto, hay una serie de periódicos y de televisiones en este país que no sé yo hasta qué punto se van a hacer eco de esto, que es mucho más grave, y disculpadme lo que para mí, personalmente, es mucho más grave que lo de Ábalos. Hombre, sin duda. Lo siento, pero es lo que creo. Ponen en cuestión los cimientos de nuestra civilización, de nuestra sociedad. Entonces, habría que hacer un ataque masivo a esta señora. Pues por nuestra parte no quedará la denuncia constante de casos como este. La verdad es que uno ya ve tantas cosas que luego ante otra ya ni se sorprende. Por ejemplo, si yo les digo, imagínense que ahora queremos hacer una moción en favor de las víctimas del terrorismo y les proponemos a los partidos políticos que la apoyen o que no la apoyen, ya sabemos quiénes votarán en contra, bueno, los de EH Bildu, los del PNV, los de Podemos, estos radicales, los de Compromís, probablemente los de separatistas catalanes mirarían hacia otro lado y prefirían, ¿no? Y ya sabemos quién apoyaría una moción en favor de las víctimas del terrorismo, el PP, Ciudadanos, Vox, el PSOE. ¿Qué haría el PSOE? ¿Votaría a favor o votaría en contra? Teóricamente debería votar a favor de las víctimas del terrorismo teniendo en cuenta la cantidad de sangre socialista que los asesinos etarras han derramado. Sin embargo, en el último pleno del Ayuntamiento de Majadahonda, una moción en favor de las víctimas del terrorismo contó con el voto en contra del Partido Socialista. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. Unicef. Gracias por ver el video. 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 De Mundo Natural. Y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Gracias por ver el video. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónica. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconec no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que influyen a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros que sí podemos actuar, pues como manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables y realizando ejercicio físico con cierta regularidad. Divecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomaliano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, dimecol forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Partido Socialista pacta con E.H. Bildu? ¿Por qué los socialistas muestran tibieza a la hora de condenar la violencia terrorista? ¿Por qué en el último pleno municipal de Majadahonda el PSOE votó en contra de una moción a favor de las víctimas del terrorismo? La banda terrorista ETA asesinó a 11 militantes socialistas desde el inicio de su actividad terrorista hasta el cese de sus atentados. El fotógrafo Germán González López en el año 79. El senador Enrique Casas y el policía municipal Vicente Gajate Martín en el 84. El histórico socialista Fernando Mújica en el 96. El secretario general del PSOE Fernando Buesa. El gobernador civil Juan María Jauregui. Y el exministro Ernest Lluch en el 2000. El concejal Froilán El Espe en el 2001. El concejal Juan Priede en 2002. El que fuera jefe de la policía municipal de Anduain, Joseba Pagazaur Tundúa en 2003. Ustedes recordarán que hace solo unos días se cumplieron 17 años. Y el concejal Isaías Carrasco en 2008. Con tanta sangre socialista derramada por ETA sorprende que en el último pleno municipal de Majadahonda el grupo socialista votase en contra de una moción presentada por el PP en favor de las víctimas del terrorismo. El portavoz popular Ángel Alonso aclaró que era oportuna esta moción para explicar a los más jóvenes lo que ocurrió ahora que el gobierno de la nación se apoya en los votos de los proletarras interesados en ofrecer otras versiones y blanquear las acusaciones y todas las acciones de ETA. Pues bien, en la sociedad actual hay muchos jóvenes que no saben quién es Gregorio Ordóñez, ni Jiménez de Cerril, ni tantos otros. No conocen qué suponía ETA para tantos aquellos que vivieron en el País Vasco atemorizados por sus balas. No son conscientes del sacrificio que tantas personas inocentes tuvieron que hacer para que ellos hoy puedan disfrutar de esa libertad. Nuestra obligación, nuestro deber y nuestro reto es que logremos que todos los españoles y principalmente los más jóvenes comprendan en toda su magnitud lo que esos asesinatos supusieron, tanto humana como políticamente. Esto fue en el último pleno municipal del Ayuntamiento de Majadahonda. Alcalde de Majadahonda, parece mentira que el PSOE no quisiera apoyar una moción en favor de las víctimas del terrorismo. Parece mentira, la verdad es que no esperábamos que el resultado de la votación fuera así. Nosotros pensábamos que íbamos a tener el voto favorable unánime de todo el pleno porque es una materia en la que entiendo que todos los demócratas tenemos que estar de acuerdo. Siempre el Partido Socialista y el Partido Popular han ido de la mano, junto con todos los demócratas, todos los constitucionalistas, han ido de la mano en la lucha contra el terrorismo y en la condena de las acciones o de los crímenes cometidos por terroristas. La verdad es que no pensábamos que en esta ocasión las cosas fueran a ser de manera diferente. Yo entiendo que hay un PSOE de antes y un PSOE de ahora, no es el mismo Partido Socialista. Ahora tenemos un Partido Socialista que se debe y que está entregado a sus socios de gobierno, socios de gobierno que les gusta más coleguear con sus amigos de Bildu, con los grupos que no condenan el terrorismo, les gusta más estar más cerca de ellos que del Partido Popular y de los constitucionalistas. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los que entregaron o a los que les arrebataron su vida por la defensa de las libertades de las que ahora podemos gozar y a mí me gustaría que el Partido Socialista recuperara esta senda y por supuesto se alejara de simpatizar con grupos como Bildu, gracias al cual no debemos olvidar que ha obtenido la investidura el señor Sánchez. Bueno, y que han pactado en Navarra, María Chivite está ahí, la hemos visto en las imágenes, y a todos nos gustaría que el PSOE volviera a la senda constitucional y legal y se alejara de los proletarras. Pero a fin de cuentas lo que ocurre en lo alto de la política, lo que parece mentira es que llegue a enturbiar al municipalismo, que es la acción más próxima al ciudadano y donde una moción de estas características creo que está muy bien recibida por todos los vecinos y que ellos se identifiquen de este modo en contra. Bueno, además nosotros en Majadonda tenemos muchos vecinos que han venido, de los que vinieron huyendo del País Vasco precisamente porque hace muchos años no había la libertad que hay ahora, hace no tantos años había gente que era amenazada y que por temor a ser asesinados venían huyendo a otros sitios y en Majadonda tenemos muchos vecinos en esta situación. Nosotros ante la situación del gobierno de la nación, ante el pacto con Bildu, ese pacto de abstención que le facilitó la investidura a Pedro Sánchez, consideramos oportuno apoyar a esos vecinos que se encontraban en esa situación y presentar esta moción en el Pleno. A nosotros efectivamente nos habría gustado que el PSOE volviese a la senda de la lucha contra el terrorismo y sobre todo de irte la mano con el Partido Popular en esta materia. El tema me parece suficientemente llamativo para que ampliemos ahora el debate al resto de nuestros contertulios, pero antes, ya que estamos con el alcalde de Majadonda, permítame un par de cuestiones locales con respecto a su municipio. ¿Qué pasa con la estación de cercanías? Porque tengo entendido que los vecinos no hacen más que quejarse, que está en un estado lamentable, de deterioro terrible. Usted hace tiempo que está reclamando una remodelación integral, pero el Ministerio de Fomento parece que tiene el tema paralizado. Es una reivindicación ya larga. En el último gobierno de Mariano Rajoy se aprobó un plan de remodelación de estaciones de cercanías, entre las cuales estaba la de Majadonda. Se dotó económicamente al plan y se empezaron los proyectos y nada más llegar Pedro Sánchez al gobierno, con el cambio de gobierno, se bloqueó el plan, el presupuesto se rebajó de una forma drástica y parece que la estación de cercanías de Majadonda quedó un poco en el aire. Tenemos una estación que no cumple con los mínimos de accesibilidad. Cuando va una persona en silla de ruedas o un señor con un carrito de bebé, se encuentra con que tiene que subir el carrito a pulso por unas escaleras porque la mayoría de las veces los ascensores no funcionan, las escaleras mecánicas se estropean prácticamente todas las semanas y no hay piezas para su reparación, con lo cual estamos en una situación absolutamente precaria. Los vecinos de Majadonda, yo todas las semanas recibo varias quejas de vecinos que no entienden muy bien por qué podemos consentir esta situación. Lo cierto es que hay veces que la gente confunde de quién es la competencia. Sí, el otro día, hace un tiempo, se estaban manifestando los vecinos y creo que los concejales del PSOE fueron allá a protestar con ellos sin darse cuenta que quien tiene parado el tema es el Ministerio de Fomento del PSOE. Es el Ministerio de Fomento, su Ministerio de Fomento llevado por su partido, por el señor Ávalos, quien tiene la competencia para arreglar la estación y efectivamente se animaron a manifestarse, yo creo que pensaron que se manifestaban contra mí pero no se manifestaban contra el señor Ávalos. Lo peor son las personas de movilidad reducida, hay en internet un vídeo de un hombre en silla de ruedas que hace justamente un periplo por la estación de cercanías de Majadonda denunciando la situación, no puede acceder de ninguna de las maneras. No se puede acceder y luego además físicamente la estación está en unas condiciones deplorables, llenas de grietas, de esconchones, de pintadas, las barandillas rotas, los accesos están hechos un desastre, o sea, físicamente la verdad es que da pena, da pena tener eso así. ¿Pero es? Sí, es curioso que hayáis citado Ávalos que no arregle la estación de cercanías de Majadonda, pero si es que está de mayordomo de la vicedictadora, no tiene tiempo, hombre, está para recibir a la vicedictadora en Barajas, no para ocuparse de lo que es propio de su cartera, que es tener una estación de tren en condiciones. Además, esta gente que pretende que usemos el transporte público y que no vayamos en coche y luego se dedica a facilitarlo tanto teniendo como Dios manda las estaciones de cercanías. Teníamos un ministerio de transición que era, ecológica o algo así, energética o tal, o sea, claro, como en Majadonda la gente para bajar a trabajar a Madrid no usa coches, vamos a ponérselo más difícil, así funciona. No sé si lo sabes que tenemos el honor los majariegos de que la ministra de Transición Energética viva en nuestro municipio. Ah, sí, claro, pues usted no cogerá el cercanías para ir a trabajar. Es un absoluto, debe coger poco el cercanías. Bueno, donde sí ha podido sacar adelante sus planes ha sido el plan de remodelación de las escuelas públicas, los colegios públicos, ocho colegios que tienen, más tres centros infantiles, que los millón y medio de euros, que sí se han podido destinar a rehabilitar las necesidades que tenían. Eso es, bueno, nosotros tenemos un plan, una estrategia para hacer una serie de inversiones fuertes en los centros y va a haber un primer bloque de efectivamente un millón y medio de euros para hacer un plan de choque y después sacaremos adelante una serie de proyectos para que la conservación sea cada vez más ágil y mayor. Ya hemos hecho algunas de las obras, estamos ahora precisamente terminando una o ejecutando una de un muro de un colegio y hemos hecho algunas otras, de reformas de baños y de algunas otras cuestiones, pero la idea es hacer una gran inversión para que los colegios de Majaronda sigan siendo un referente en la comunidad. Son eso, ocho colegios y tres centros infantiles. Y tres escuelas infantiles. Y en todos ellos se acometerán obras de mejora. Eso es. Que ya se han iniciado. Se han iniciado algunas de ellas y durante la legislatura se harán las que comprende este plan de millón y medio de euros y algunas más. La redacción de los ciento cables ha tenido acceso a una información confidencial que nos dice que está preparando usted un plan de actividades en la calle que se pondrá en marcha a partir de abril. Esto no se ha hecho público. De momento no es público. Pero ¿nos puede avanzar algo? Bueno, la idea es que Majaronda, que es una ciudad... Miren que como alcalde todos decimos lo mismo. Majaronda es la mejor ciudad de la Comunidad de Madrid y quizá de España para vivir. Y tenemos una gran vía que es la envidia de todos los municipios del entorno y de muchos municipios de fuera del entorno. Tenemos una vida, un centro de la ciudad que a los majariegos nos gusta mucho disfrutar y de la que presumimos mucho. Y la idea que tenemos con este plan, que efectivamente todavía no hemos presentado, está todavía en el horno, aunque lo presentaremos dentro de poquito, es que se le dé más vida a la ciudad y se le dé un contenido cultural, un contenido recreativo y que haya una serie de actividades durante la primavera para que los vecinos que quieran salir a disfrutar del centro se encuentren con actividades de distinto tipo. Vamos a tener... Bueno, empezaremos con una jura de bandera, un acto de jura de bandera en el Parque Colón, pero luego estamos impulsando una feria del libro, actividades de distinto tipo con comercios de la zona, una feria de la cerveza, distintas actividades, distintos programas para que los vecinos puedan disfrutar de una vida más agradable. Bueno, ya nos irá contando a medida que sepa. Por cierto, la jura de bandera con la Armada Española y creo que todavía está abierto el plazo para poderse inscribir, para poder jurar bandera a personal civil que desee hacerlo. Eso es, se puede inscribir todo el que quiera, tendremos un acto muy bonito en el Parque Colón de Majada Onda y yo le ánimo a todos los vecinos, y si alguno vecino también se quiere apuntar, también puede, a que jure la bandera y que haga ese reconocimiento al símbolo que es de todos, que es la bandera de España. Pues hay que... debemos darle la enhorabuena porque yo creo que eso es un buen acto. Yo creo que va a ser algo muy bueno y muy positivo para los vecinos. Bueno, gracias, alcalde. Cerramos ese paréntesis y volvemos al tema que nos ocupaba. A ver qué opináis del hecho de que el PSOE de Majada Onda votara en contra de esa moción en favor de las víctimas del terrorismo. Después de escuchar a José Luis, al alcalde de Majada Onda, yo... ¿qué años luz hay entre lo que es el municipalismo y el alcalde luchándoselo por su gente y tal, y las altas esferas de la política? Y entonces llega en ese momento y te dices, oye, estos señores del PSOE, ¿qué pasa? No sé si os acordáis de esto que pasa de los comisarios políticos. Pero bueno, realmente nos creemos que alguien sensato del PSOE, que se han cargado sus compañeros vote, a mí me llama muchísimo la atención. Y esto es una ineficacia o es un defecto de la democracia que son los partidos políticos en este sentido y que el PSOE está explotándolo a lo bestia. Dicen, ¿dónde están tus comisarios políticos? Que si eres incapaz de decir no a la violencia y no a ETA. O sea, es que no estamos hablando de nada. Que estos señores que has dicho están muertos porque se los han cargado de un bombazo. Que todos hemos conocido, visto. Y que estos señores tengan miedo a los comisarios políticos, pero ¿dónde estamos viviendo? ¿En qué país vivimos? Decía antes también el señor alcalde que en Majadonda residen muchas personas que salieron del País Vasco huyendo de los asesinos de la banda terrorista ETA. Esos sí que son exiliados de verdad, no como cuando los golpistas catalanes dicen que hay exiliados fuera que son prófugos de la justicia por algún golpe de Estado. Pero eso era uno de los que perseguían los asesinos de ETA. Procurar que mucha gente se fuera del País Vasco, que se calcula que hay en torno a 400.000 personas, si no me falla la memoria, que salieron del País Vasco. Luego ahora se ven, claro, los apoyos que tienen los nacionalistas y el comando político de ETA heredero de esa banda terrorista en términos de votos. Porque España es un país tan enfermo democráticamente, en mi opinión, que se permite que exista un partido que es heredero de una banda terrorista y que además muchos de sus dirigentes tuvieron implicación directa en las acciones de la banda terrorista. En Estados Unidos creo yo que nadie concebiría... Está condenado por terrorismo, ¿eh? Claro, claro, por eso, claro, por eso, por eso digo. Claro, por eso digo. Entonces, en Estados Unidos nadie concebiría que Al-Qaeda tuviera un partido político, ¿verdad? O sea, es que no hay ni que decirlo porque suena hasta absurdo. Hay que ser muy tonto para decirle una cosa como esa. No, pues hay que decirlo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos pasa en España, que tenemos un comando político de una banda terrorista y ese partido debería estar ilegalizado, porque es la parte política de una banda terrorista y debería estar ilegalizado. Y sus compañeros de alcaldía, me refiero del municipio de Majalonda, socialistas, que no votaron a favor de eso, pues la verdad es que espero que por lo menos se sintiera muy mal, aunque solo sea por todos los socialistas que esta banda terrorista también asesinó. Bueno, esta incomodidad se está viviendo en el seno del propio Partido Socialista. Hay voces históricos del partido que se encuentran muy incómodos con la postura que está manteniendo Pedro Sánchez, que a cambio de su investidura pacta con E.H. Bildu y hace una serie de concesiones. Es que no nos olvidemos que hay mucha gente del Partido Socialista que no son estos venidos más arriba, amigos de Pedro Sánchez, y que adoran o al líder sin preguntarse nada, que es que han vivido y han sufrido en sus carnes los bombazos de estos malnacidos y de estos asesinos. Que es que es muy fácil hablar ahora, pero que es que en el País Vasco iba la gente con escolta, no solo el PP, yo digo de gente del PSOE. Y que tú, gente que iba con escolta o que le han matado a su hermana, a su prima, a su sobrino, tú estés viendo que están en un sitio como Majalonda, que es un sitio normal y corriente, no estamos hablando del País Vasco y tal, y que el PSOE se niegue a reconocer esto. O sea, es una cosa, esto es tremendo. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Yo lo único que espero es que los vecinos de Majalonda lo vean y los propios del PSOE recriminen a sus concejales y digan no tenéis vergüenza, no tenéis vergüenza. En España no podemos consentir que haya comisarios políticos dentro de los partidos que o sea, o lo que dice el líder y si no te echo del partido, como me habéis contado, que le ha pasado, corregidme si me equivoco, a un concejal del PSOE de Marrozas. Tremendo. Pasó algo similar, una especie de moción, creo que era en favor de la Constitución y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que le dio por apoyarla porque le parecía razonable, lo saque a mí también, y por ese motivo creo que fue expedientado por su primer partido y expulsado. Y expulsado y pasó al grupo mixto, sí, sí. Exactamente, ahí se ve, es que la derivada en la que está el PSOE de Pedro Sánchez es absolutamente contraria a la más mínima lógica y a la más mínima decencia política, diría yo. Al socialismo incluso. Porque es que no se puede tener trato con terroristas ni con sus herederos, es que tener que recordar algo tan obvio da hasta vergüenza, pero da buena cuenta de lo mal que estamos el mero hecho de que sea necesario recordarlo. Es que eso es lo grave de esta situación. Es que tenemos al propio Pedro Sánchez, esa famosa entrevista en la televisión vasca, diciendo el PSOE no va a pactar con E.H. Bildu, el PSOE no va a pactar con E.H. Bildu. Si quieres se lo digo más claro, el PSOE no va a pactar con E.H. Bildu. Y al final, ¿qué hizo? Pactar con los proletarras, gobernar Navarra con los proletarras, dar a cambio incluso a una localidad importante de Navarra, al comando político de ETA a cambio del apoyo en el gobierno foral. Ese es el PSOE de Pedro Sánchez, no tiene palabra ni vergüenza ni memoria. Estamos de acuerdo, pero bueno, la alta política, yo ya el asco que la tengo, el asco que la tengo, dices bien, pero es que estamos hablando de majada onda. Es que ese señor que está del Partido Socialista, pues como el alcalde como tal, es que le veréis por la calle a los votantes y un día se te acerca un votante y te dice, pero usted, ¿qué narices me está diciendo? En este sentido, Fran, yo creo que es importante lo que decía el portavoz del PP, Ángel Alonso, cuando justificaba el motivo de esta moción, es que con los tiempos que corren hay que explicar a las nuevas generaciones para que tengan qué fue el derramamiento de sangre por parte de los asesinos de ETA, porque ahora hay algunos que tratan de blanquear eso, de que eran luchadores patriotas vascos que fueron necesarios en una época en la que no había una democracia garantizada, y eso es falso, son una banda de asesinos y criminales que han matado indiscriminadamente a la gente, por eso es importante mociones como la que promovieron en su ayuntamiento. Es algo que no se debe olvidar, si gozamos de las libertades de las que gozamos ahora es gracias a esa gente que dio su vida o que le fue arrebatada su vida por defenderlas, efectivamente es algo que no se puede olvidar, ni eso, ni que la gente salía de sus casas y tenía que mirar debajo de sus coches para ver si tenía una bomba puesta, o que salía un día un marido o una esposa, salían de su casa y... Y ya no volvían. No volvían. Y que oías una explosión y te asomabas y a lo mejor era tu padre. A ver si te había tocado a ti. Te acababan de matar. O era otro. Y además... Así estuvimos 30 años. Así estuvimos esto muchos años y además un terrorismo que no discriminaba y llevaba a discriminar, no con esto justifico nada, porque vamos, Dios me libre, pero ni policías, ni personas mayores, ni mujeres, ni niños, nada. Nada, o sea, nada. O sea, auténticos asesinos que han sido capaces. El otro día en la Francisco de Vitoria había unas charlas sobre el espíritu de Hermoa y hubo que explicarle a muchos estudiantes de la universidad lo que era eso y cómo había salido. Cómo un asesino y un malnacido le pega un tiro en la cabeza a una persona indefensa. O pone un coche bomba en unos grandes almacenes en el Corp. Exacto. Donde están las mamás con los niños comprando trajes de baño porque empiezan las vacaciones de verano y se van a ir a la playa. ¿Y qué lucha es esa? Y mueren abrazados por culpa de esa explosión 21 personas. ¿Y qué lucha es esa? Y ahora además es curioso porque los nazi o analistas catalanes se hacen muy amigos de los que apoyaban el atentado de Hipercor. Claro, es que oiga, si usted tanto quiere Cataluña o dice querer tanto a Cataluña y a los catalanes, ¿cómo puede tener tratos con el partido político heredero de la banda terrorista que puso la bomba de Hipercor que mató a tantos catalanes? Pero usted es un indecente o es que no tiene memoria o no tiene vergüenza. Bueno, pues desde aquí nosotros sí reivindicamos la memoria, por supuesto, la dignidad y la justicia. Nuestro respeto y nuestro total apoyo a las víctimas del terrorismo. Y nuestra condena a aquellos que no quieren sumarse a este tipo de mociones, como hizo el Partido Socialista en el último pleno de Majadahonda, que no apoyó una moción en favor de las víctimas del terrorismo. Y víctimas del terrorismo somos todos nosotros, personas que un buen día llaman por la calle y se cruzaron con unas alimañas, con unos asesinos, que les pegaron un tiro o les hicieron estallar una bomba. En fin, todo nuestro apoyo a esas víctimas. Se nos terminó el tiempo. Don César Sinde, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Hasta una próxima ocasión. Don José Luis Álvarez Uztarroz, alcalde de Majadahonda, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Visítenos más a menudo, que tendremos ocasión de analizar la actualidad política. Siempre inviten encantado. Claro que sí. Y don Fran Simón, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Un placer, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos. Continúen con nuestra programación, porque ya saben que nosotros les esperamos aquí, en una nueva edición de Los Intocables. Gracias a todos. Gracias.